Por el municipio de Candelaria, el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó estufas ecológicas, apoyos para la reactivación económica y acciones de vivienda por un monto superior a los 16 millones de pesos de inversión. El mandatario estatal inició su gira de trabajo esta mañana en la comunidad de Nueva Esmeralda donde inauguró una cancha techada de usos múltiples en donde además ejercieron 3.5 millones de pesos. Tras concluir su visita por este municipio, Aiza González se trasladó a Palizada para continuar con la entrega de obras y diversos apoyos. Nuestro trabajo se enfoca a donde más hace falta. Estamos creando una renovada plataforma de progreso y desarrollo. Acciones bien dirigidas elevan al máximo el potencial de los ciudadanos y de las familias que merecen tener igualdad de oportunidades para salir adelante. Estamos construyendo grandes cosas para poder generar mejores condiciones de habitabilidad y bienestar así como apoyando la recuperación económica.